El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la alegría del Señor se encuentre presente en su vida y en su familia. Vamos a disponernos para escuchar la palabra de Dios y después meditar en torno a ella. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces, los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes sagrados que sólo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El sábado era el día solemne que semana tras semana los judíos se reunían a celebrar la libertad. Era el día en que festejaban que el Señor los había liberado de la esclavitud de Egipto. Era el día en que celebraban que eran dueños de sí mismos, de su libertad, de su tierra. Que Dios les había quitado todo yugo y toda esclavitud. Por eso puede sonar un poco contradictorio el día de hoy en la escena del Evangelio. Al pasar Jesús por los sembrados y sus discípulos van tomando espigas para comer, que sea criticada esta acción. Parece que ahora están esclavizados a la ley y que el sábado, que es día de libertad, de júbilo, de gozo, sobre todo del dominio y del dueño de sí mismo, ahora se ha desvirtuado y parece que pasan a ser esclavos ahora de la ley y del sábado. Ya entonces parece que se ha perdido el sentido de lo que fue en un principio. Viene entonces la sentencia de Jesús, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es decir, el Hijo del Hombre es dueño de la libertad, es dueño de su vida. Es dueño entonces de cada uno de sus actos. La invitación concreta del día de hoy en torno a la Palabra de Dios, pues es vivir con gozo la alegría de la libertad que Dios nos regala, a ser dueños de nosotros mismos, a no esclavizarnos por nada ni por nadie, que la única norma que vaya rigiendo nuestra vida sea la luz del Evangelio. Entonces, el día de hoy aprendamos a disfrutar nuestra libertad, nuestros actos, la alegría de ser hijos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.